Finaliza el minuto técnico señores del servicio de Burrito, salta con la cruzada, la defiende, la alza Anderson, se la juega Bati, la alza Burrito, con el centro corto Anderson, la alza con raqueta Cuchucho, que bien ese Burrito también, salta Colombia, se la juega Cuchucho, la defiende Colombia. La bombeada y excelente puesta y cambio para Colombia, no se da por vencido el equipo de la capital. Comenzamos este encuentro amigos entre Rubén versus Colombia aquí en Japón, en la Carolina, en el sector de Iñakito, al norte de Quito, se está enfrentando Rubén que está acompañado por Anderson y Cuchucho, Mientras que a Colombia le acompaña Burrito y el Bati, un partido de 300 dólares por lado, se nos va mal la bola de Colombia y el primer punto es para Rubén. Cuchucho, la batida, uno al uno en este primer 15, vamos a ver este partido de Copa Canela, se nos queda en la red Colombia y punto dos para Rubén. Bate de Cuchucho, la controla el Burrito, el servicio del Bati, con el centro corto, Cuchucho con raqueta, salta y se nos queda en la red. Cambio para Colombia. Arriesga la batida Colombia y se nos queda en la red, cambio y cambio. Bate de Cuchucho, el servicio de Burrito, solo con raqueta, excelente bate, le di controla y es el cambio para Colombia. Burrito tenemos a la batida, uno al dos, la controla Cuchucho, el servicio de Anderson. Con el centro corto, la alza Bati. Excelente control de Rubén, señores, con el centro corto la defiende Burrito, el servicio del Bati. Y bien soltada, empataron dos al dos. Bate cortito, casi le sorprenden a Cuchucho. Se eleva Rubén la bestia con la bombeada, Burrito, bola salvada, solo la tendrá que pasar con raqueta. Un regalito para el Rubén. Se la juega Burrito, amigo, solo la pasa. La controla Anderson. Burrito con la pasada, casi le resulta la segunda yada al Bati. La defiende Burrito, el servicio del Bati. Con brazo izquierdo genera la remontada de Colombia, tres al dos. Con el centro largo, el servicio de Cuchucho se eleva, señores. Mala recepción, casi le resulta la jugada a Colombia. Bati de Cuchucho la controla, el servicio, salta a Colombia, la chequea y le sorprenden. Bien puesta. Solo con lo que técnico, amigos, como en la Copa Canela, en una red de dos ochenta y cinco y trescientos dólares por lado. Se eleva Rubén. Y bien cruzada, le sorprendieron al Bati. Casi le sorprenden al Burrito, se eleva a Colombia con la cruzada. Excelente. Chequeo por parte de Colombia. Arriesga la batida Burrito, demasiado corta, la quiere dejar. Se nos queda en la red. Y el cambio es para Rubén. Vamos a ver cómo responde. Nos encontramos dos al tres. La resecta del Bati. Se eleva a Colombia la bombeada. Le sorprenden y cambio y cambio. Sí, tres al dos. El bate largo para Cuchucho, el servicio de Anderson. Rubén la bestia con la bombeada. Cambio y cambio, señores. Excelente batida de Cuchucho. Servicio del Burrito. Servicio del Burrito. Chequea Colombia con la soltada. Rubén la bestia. La alza con raqueta. Excelente. La defiende con izquierda Colombia. Vamos a ver. No vale la resección de Rubén. Cambio y cambio. Continuamos tres al dos. Vamos a ver si le resulta ese cambio de esquina a Burrito. La alza a Anderson. La controla Burrito. La defiende Rubén la bestia. El servicio de Cuchucho. Se eleva con el centro largo Colombia. La alza Burrito. Se nos va mal la bola Colombia. Y empataron tres al tres. Bate con el centro largo. El servicio de Burritos. Se eleva la bombeada y buena bola. Vamos a ver. Demasiado agarrada por parte de Colombia. Sentencia del juez central. Ah, no. Se nos pasa la línea del medio. Y es una remontada de Rubén la bestia. Bate cuatro. Recibe tres. Qué excelente bate de Cuchucho. Se eleva Colombia. Con el centro largo le sorprenden a Anderson. Burrito tenemos a la batida. Tres al cuatro, señores. La controla Cuchucho. El servicio con raqueta. Salta Rubén la bestia. Excelente resección. La alza el Burrito. Pasada. La defiende. Con raqueta Cuchucho. Con el centro corto. La alza el batir. Qué excelente resección de Cuchucho. Con el centro largo. Bien puesta por parte de Rubén. Recupera su cambio. Excelente batida. La controla y el batir. El servicio. Salta Colombia con la bombeada. Y qué bien. En plena esquina. Recupera su cambio Colombia. Y vamos a ver este partido por apuestas, señores. Trescientos dólares por lado. Tres al cuatro. La batida de Burrito. Excelente resección. Se le va Rubén. Con la soltada se encuentra el Burrito. Bien soltada, pero se nos queda en la red Colombia. Le queda viendo mal el servicio. Demasiado bajo. Tienen que mejorar un poquito más el servicio los acompañantes de Colombia. En esta ocasión tenemos a Anderson al bate. Bate cuatro al tres. Peleadísimo este primer quince. Ya se calentaron los jugadores. Con la soltada Rubén la bestia. Se eleva. Cuchucho con derecha. Se eleva. Cruzada. Y vamos a ver. Y no le resulta la topada al bate. Y es un punto más para Rubén la bestia. Bate cinco al tres. Burrito tenemos a la batida. Bate tres. Recibe cinco. La cortita. Al servicio de Anderson. Se eleva Rubén la bestia. Con el centro largo Burrito. Chequea Colombia. Se la juega Cuchucho. Lanza con raqueta. Bien jugado por parte de Burrito. La defiende Anderson. Esa cruzadita recupera su cambio Rubén la bestia. La batida de Anderson la controla el bate. El servicio. Colombia con el descabece. Bola salvada. Solo con raqueta. Con el centro largo Burrito. Cuchucho. Bola salvada. La deja cortita para el Burrito. Excelente defensa. Lanza con raqueta. Qué bien es el servicio de... Cuchucho. Genera el punto. Seis. La cela juega con ese centro corto para las tres marías. Y nos vamos. Seis al tres. Seis al tres. Seis al tres. Salta Colombia con el descabece. Recupera su cambio. Bien puesta. Le deja mal ubicado a Rubén. Burrito la batida. Tres al seis. La controla Cuchucho. El se... Segundeada. Está Pilas del bate con su medio lado. Con el centro corto a Anderson. Seleva Rubén la bestia. Excelente bombeada. Excelente globito por parte de Rubén. Recupera su cambio. Seis tres. Seis al tres abajo. Bate seis al tres. La bombeada. Bate tres. Recibe seis señores. La deja cortita para Cuchucho. El servicio de Anderson. Se eleva Rubén la bestia. Excelente control del bate. Chequea Colombia. Con el centro se la juega Anderson. La alza Cuchucho. Excelente defensa de Burrito. Le vuelve a cruzar. Y punto cuatro para Colombia. Excelente decepción. Con el servicio de Anderson. Salta Rubén la bestia. La defiende Burrito. Se eleva Colombia. Señores. Y se nos queda en la red. La batida de Anderson. Servicio de Burrito. Chequea Colombia. Se la juega Cuchucho. Y casi le resulta. Bate del Burrito para Cuchucho. El servicio se eleva Rubén la bestia. Con la cruzada. Excelente decepción. Colombia. Con la cruzada. Se encuentra Cuchucho. Se eleva Rubén la bestia. Con el centro. Se nos resbala el Burrito. Y es el punto más. Punto siete para Rubén la bestia. Siete al cuatro amigos. Colombia. Con el centro corto. Rubén la bestia. Se eleva. La bombeada. Sombrerito. Y punto más para Rubén la bestia. Bate ocho. Recibe cuatro. Colombia. Con el centro corto. Y recupera su cambio amigos. Ya en el partido. En la cancha de abajo. Están jugando un partido de. Raqueta. Solo derecha. Dos contra dos. Igual me parece que están apostando. Trescientos dólares por lado. Y el cambio recupera. Rubén la bestia. Excelente recepción amigos. La control del bate. Salta Colombia. Y estamos en casa llena aquí. En la Japón amigos. En la Japón. Miren, miren amigos. Aquí. Los de la cancha. Ecuador dice. Y si amigos. En casa llena aquí. En la Japón amigos. Casa llena. Ya son las diez de la noche. Y todavía. Y volia aquí en la Carolina. Se prepara Burrito. Al bate. Bate cuatro. Recibe ocho. Cuatro al ocho amigos. La controla Anderson. El servicio. Chequea Rubén. Con la cruzada. Se la juega el bati. Chequea Colombia. Y bien soltada. Punto cinco. Burrito a la batida. Cinco al ocho. Vamos a ver qué tal le resulta. Esa jugada. A Colombia. Servicio de Cuchucho. Se la juega Burrito. Excelente. Bola pasada. La controla. Solo con raqueta Anderson. Que bien este servicio. Pasada para el Burrito. Chequea Colombia. La defiende. Bola salvada. Solo la pasa. La controla Burrito. Vamos a ver qué tal le resulta. Esa jugada. Y no la puede controlar. Anderson. Punto más para Colombia señores. Bate seis. Recibe ocho. Un saludo para mi gente. Que es amante del ecuaboli. Que está girando por todo el mundo. Se eleva Rubén la bestia. Con el centro largo. La alza Burrito. Colombia con brazo izquierdo. La acompaña Anderson. Que excelente. Botada. Bola salvada. Salta Colombia. Ay, ay, ay. Cáciles. 600. 600 por afuera. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Han estado apostando bastante a Rubén. Dice. 2.8.5. No, no sé, pero por qué. Dice. Ay, chuta. ¿Dónde está? 2.8.5. Excelente, Anderson. Qué excelente botada. La controla. El servicio de Burrito, amigos. Con la pasada. Recupera el cambio, Colombia. El bate de esquina a esquina para Cuchucho. La alza Anderson. Están peleando el cambio, amigos. Estamos cambio y cambio. 8 al 6. Continuamos. La quiere dejar cortita Cuchucho. Y se nos queda en la red. 6 al 8. Se eleva Rubén la bestia. Se la juega el bate. Cortita para Cuchucho. Se eleva Rubén con la cruzada. La defiende. La alza. El bate. Cruzadita para Rubén la bestia. Pasada de Cuchucho. Qué bien eso. Bien puesta. Y punto más para Colombia. Se acerca peligrosamente, amigos. Bate 7 al 8. Vamos a ver cómo responde Rubén la bestia. Con la bombeada se la juega el bate. Se eleva. Cruzadita para Cuchucho. Nuevamente bate con brazo derecho. Colombia y con la soltada genera el punto del empate. 8 al 8, amigos. Está pidiendo mano en red Colombia. De a Rubén el servicio de Anderson. Se eleva Rubén con la soltada. Se la juega el bate. Chequea Colombia. La defiende Rubén la bestia. Bien jugada por parte de Bati. No la puede pasar. Complicado ese servicio. Cambio y cambio. Que bien ese Cuchucho. Bola salvada. Un regalito para el bate. Vamos a ver cómo la defienden. Cuchucho. Burrito a la batida. 8 al 8. Nos encontramos. La batida para Cuchucho. Se eleva Rubén la bestia. Con el centro largo. Qué excelente puesta. Realiza la jugada técnica a Anderson. Vamos a ver si le resulta. Se cambiaron de posiciones. Anderson pasó a servir. Se eleva Colombia. Solo raqueta. Brazo derecho. Están jugando allá en el fondo amigos. Fula puesta también. Parece que Papelito estaba dando 100 a 50. Se eleva Rubén. La defiende Colombia. El servicio de Burrito. Bien puesta. Y buena bola. La punto 9. Y remontada de Colombia. Burrito. Burrito del sur de Quito a la batida. Señores. Bate 9. Recibe 8. La controla Cuchucho. Servicio de Rubén la bestia. Y se nos resbala Burrito. Amigo. Medio resbalosa la cancha. Se prepara Cuchucho a la batida, señores. Excelente control de Burrito. Vamos a ver. Se nos pasa Colombia nuevamente la línea de la mitad. Y empataron 9 al 9. Pataron 9 al 9, amigos. 9 al 9. Tenemos a Angie también en la página oficial de Bati Martínez. Bati R. Excelente recepción. El servicio se eleva Colombia con el descabece y es mala bola. Punto 10 para Rubén la bestia. 10 al 9. 10 al 9. Bate de Cuchucho para Burrito. El servicio del Bati. Chequea. Sebastián Suérico fuera de la cancha. Y el cambio es para Colombia, señores. Bate de Burrito, señores. 9 al 10. La controla Cuchucho. Anderson. Con la soltada Colombia. Chequea, señores. Y excelente centro corto. Difícil para Anderson. Y empataron 10 al 10. Peleadísimo este primer 15, señores, de aquí en la Japón. La cancha está desde 1999. La controla Anderson. El servicio para Rubén la bestia. El Bati se le encuentra bien cruzada y remontada. Una más. Un punto más para Colombia. El punto borrados. Y esto puede finalizar. Este primer 15 puede acabar. Vamos a ver la jugada que hace el Bati Martínez. Nos encontramos 11 al 10. La controla Cuchucho. Se eleva Rubén. Con el centro largo. El servicio de Burrito. Los apostadores se enloquecen. Y este primer 15 se lo lleva Colombia. Ya sabes, de Coaboli. Solanda S.B. Transmitiéndoles desde la Japón. Amigos, y vamos a dar inicio a este segundo 15. Con la batida de Anderson. La controla Bati Martínez. Chequea Colombia. La bombeada le sorprende. Y el cambio es para Colombia. Bate de Burrito. Vamos a ver. Pisó la línea. Pisó la línea. Pisó la línea Burrito. Al momento que batía. Y no vale esa acción. Con la cruzada. Colombia recupera. Que excelente soltado. Y el primer punto se lo lleva Colombia. Uno al cero en este segundo cero. Realiza la jugada técnica. El Bati Martínez. El bate de Burrito. Se eleva. Con el centro largo el bate. Con raqueta. Burrito. Salta Colombia. Y la bombeada. Y se nos va. Vamos a ver. Buena bola. Buena bola. Y punto más para Colombia. Vamos a ver cómo le pega la batida. El Burrito. De esquina a esquina para Cuchucho. El servicio de Anderson. Anderson con el centro corto. La defiende Colombia. No vale. No vale. Se nos pasa la línea. Colombia. Cuchucho. Tenemos a la batida. Cero al dos. En este segundo cero. Y arriesga ese bate. Cuchucho. Pasa rozando esa red. Bate de otro. Sí, dice. Puestos. Una a una. Normal. Le dice el Bati. Vamos a ver qué tal le resulta. El bate de Burrito. Al Sanders. Sí, hijo de casito. Le resulta esa topada al bate. Está bien rápido esa apuesta de Anderson. Bébé. El primero jugarán contra la pulga. Sí, amigos. Serán buenos. Para arriba. 31 de octubre. 19 de octubre. Este punto partido. El primero de noviembre. Será contra la pulga. El segundo de Colombia. Le evitamos. Decirnos. Dice por aquí. Se nos va a estar. Cero para arriba. El segundo de Colombia. Será contra lleno. El 31 de octubre. Excelente puesta por parte de Rubén. La batida de esquina a esquina. La alza el Bati. Chequea Colombia. Y les deja paraditos. Bate 2 al 0. Se la juega Bati. La soltada para Anderson. Servicio de cuchucho. Colombia. Colombia es para la opción. Bati no lo tienes. En el reloj. En el reloj. En el reloj. No hay un reloj. No hay un reloj. No hay un reloj. Hay un reloj. No hay un reloj. Vale te trae en Instagram. Y se juega por lo general con cambios. No son puntos directos. ¿Cuánto van? Uno a dos. No hay un reloj. Nos seguimos peleando el cambio Bate cero, recibe dos Peleadísimo este segundo, quince Se le encuentra a Anderson Que bien ese burrito La alza, el bate y la cruzada Con izquierda y es buena bola Y el cambio es para Colombia Vamos a ver que tal le resulta Mal servida, puestos Le dice que juegue el servicio de Anderson Se eleva Rubén la bestia con el centro corto Burrito ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan amigos? ¿Valía o no valía esa topada de burrito? El juez dijo que no vale Para mí sí valía Salta Colombia, la controla Anderson Servicio de cuchucho Salta Rubén la bestia con el centro largo Colombia Servicio de burrito Y recupera su cambio Colombia Opinen, opinen amigos Comenta ¿Valía o no valía la topada de burrito? Dicen que se le quedó pegado En el brazo Puestos una a una les manda jugar el bate El bate cortito El servicio de cuchucho Salta Rubén la bestia con el centro largo Y es el cambio de rubén la bestia Continuamos cero al dos amigos Vamos a ver quién genera un punto más La bombeada para Anderson El servicio de cuchucho Rubén la bestia Y salió de ese cero Bate uno al dos Uno al dos Se eleva Colombia con el centro Puerto cuchucho Salta Rubén la bestia La defiende el bate Segundeada de burrito Y le sorprende Cambio y cambio No me pases Le dice Colombia al burrito Vamos a ver cómo le resulta Adentro una a una Le manda jugar el bate Adentro una a una El bate la controla cuchucho El servicio de Anderson Dos al uno La bombeada Excelente control El servicio se eleva Colombia la pasada del bati Cambio y cambio Vamos a ver Vamos a ver si cambian de batidor Vamos a ver si salen con otra batida Con el centro largo El servicio de cuchucho Se eleva Rubén la bestia Con el centro de la juega Bati Martínez Chequea Colombia La pasada para cuchucho Y se nos pasa La línea del medio Colombia Estamos cambio y cambio Cambio y cambio La controla burrito Servicio Salta Colombia Con la soltada Se le encuentra Anderson Se eleva Rubén la bestia Y punto dos Punto del empate Dos al dos La pasada para cuchucho La alza con raqueta Se eleva Rubén la bestia Y excelente Excelente Puesta por parte de Rubén Genera el punto tres Punto de la remontada Tres al dos Realiza la jugada técnica El burrito La controla el bati La alza Chequea Colombia Señores Se la juega cuchucho Bola salvada La bombeada para burrito La alza el bati Que bien jugada Y cambio para Colombia La controla cuchucho El servicio de Anderson Con la soltada Se la juega Andrés Bola salvada Y bien soltada Y empataron Tres al tres Nuevamente Servicio de Anderson Con el centro largo Solo la No hay choque Le dice No hay choque Un regalito para el bati Salta Colombia Excelente Recepción La alza cuchucho Con el centro corto Se la juega Con brazo derecho Y se queda en la red Colombia El servicio demasiado bajo Y el cambio Se lo lleva Rubén la bestia Cambio y cambio señores Cambio y cambio Tres al tres Igualito Este segundo quince Pasada para Anderson Vamos mi amor Se le va Rubén Con la soltada Genera el punto cuatro No gira el cuerpo Excelente batida La controla el servicio De Anderson Señores Rubén la bestia Con la soltada Y el cambio Y cambio Cambio y cambio Cuatro al tres La controla el bati Mala recepción Por parte del burrito Se nos va Ese balón Fuera de la cancha Ay 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 Esa batida de cuchucho Se eleva Colombia Con la soltada cuchucho Medio punto de bate Se eleva Rubén Con el centro largo Que bien Ese Colombia Solo la pasa con raqueta La controla Anderson Salta Rubén la bestia Y con la soltada Le sorprende Y el punto cinco Se lo lleva Rubén la bestia Excelente control Con el centro largo La alza cuchucho Con raqueta Punto más para Rubén Amigos Bate seis al tres Se la juega Anderson Al servicio de cuchucho Hasta le tiene vista Esa apuesta Rubén la bestia Y el punto es siete Para Rubén Excelente control Del burrito Salta Colombia Con el centro Recupera su cambio Colombia Vamos a ver Cómo responde Ante esta situación Bate tres al siete Anderson Con la larga Se la juega Se eleva Colombia Colombiana Le resulta Y genera el punto Cuatro Cuatro al siete Señores Arriesga la batida Colombia Y se nos queda En la red Regale el cambio Cuchucho La defiende Burrito Se eleva Colombia Y mala bola Regala un punto más Para Rubén la bestia Ocho al cuatro Se eleva Colombia La defiende Rubén la bestia Cuchucho con raqueta Casi 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 Le resulta Casi Le Cambio para Colombia Excelente recepción Se la juega Bati Martínez Salta Colombia Con el centro Y punto cinco Para Colombia Que bien jugada De Burrito Se eleva Colombia Señores La defiende Anderson Solo con raqueta Un regalito Para Burrito Salta Colombia Y con la bombeada Genera el punto seis Se acerca peligrosamente Colombia La batida de Burrito Seis Recibe ocho Servicio de Cuchucho Con la larga Y no le resulta La topada Burrito Cambio Y cambio La batida de Cuchucho Que bien Esa boba Se eleva La controla Anderson Excelente Centro largo Y punto nueve Para Rubén La Bestia El bate de Burrito De línea Línea Alza Con raqueta Mal servida Medio punto Adentro Por parte de Burrito Se eleva Colombia Mala restricción De Cuchucho Y punto siete Para Colombia Excelente batida La defiende Cuchucho Se eleva Rubén La Bestia Con la larga Se la juega Burrito La alza Con raqueta Bombeada Para Anderson Chequea Rubén Con la soltada Burrito Con el centro Largo Punto ocho Para Colombia Que le va Esta larga Cambio Cambio Y cambio Cambio Y cambio 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 La batida La controla Bate Martínez Salta Colombia La bombeada La defiende Rubén La Bestia El servicio De Anderson Se la juega El bate Salta Colombia Excelente Topadas Bola salvada Pasa con raqueta Para Burrito Vamos a ver Que tal le va Colombia Y mano Enrede Colombia Regala el punto Diez para Rubén La Bestia Excelente Recepción del bate El servicio De Burrito Bola pasada Para Anderson Se eleva Rubén La Bestia Con la soltada Burrito Bien soltada Cambio De Colombia Bate de Burrito El servicio La controla Colombia Ay 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 Con el centro corto Rubén La Bestia La chequea Ay 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 Casi le resulta Casi le resulta La topada Burrito Y el cambio Recupera Rubén La Bestia Bien cruzada De Colombia Bien puesta Vamos a ver Cómo responde Bien batido Amigos De línea La corta Para Colombia Bola pasada Para Rubén La chequea Diez al ocho Diez al ocho El servicio Le empuja Y le resulta Le resulta La soltada Con izquierda Colombia Y recupera Su cambio Borrita Borrita La controla Cuchucho Burrito la controla Cuchucho Qué partidazo Qué partidazo Qué le meta Qué le meta Que le meta la pasada Que le meta la pasada Punto 11 Punto borrado Para Rubén La Bestia Excelente Excelente Cuchucho Con brazo derecho La alza Con raqueta Se le encuentra Burrito Burrito La defiende De Anderson La alza Cuchucho Excelente Defensa De Anderson Se le va Rubén La Bestia Y finaliza Este segundo Quince Y nos vamos Al tercero Al tercero Amigos Qué excelente Partidos Que se pegó Rubén La Bestia En este segundo Ced Y vamos a dar inicio A este tercer Ced Al último Quince Cero Al cero Vamos La batida De Burrito La controla Cuchucho Se le va Rubén La Bestia La pasada Y el cambio Es para Rubén La Bestia Llego 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 Amigos Se encuentra Un balón Dentro de la cancha Nuevamente Se prepara La batida Cuchucho Anderson Con brazo Derecho Salta Rubén La Bestia El servicio Largo La bombeada Y el primer punto Para Rubén Excelente Recepción La alzada Se eleva Rubén La Bestia La defiende Burrito De Burrito Por la salvada Excelente control La pasada Se eleva Colombia Con brazo izquierdo La defiende Rubén Excelente puesta Y punto Dos Para Rubén La Bestia Bate dos Al cero El servicio De Burrito Colombia Con el centro Corto Con la soltada Anderson Excelente Lamentablemente Se pasa La línea Anderson La intersección Se eleva Colombia Con el centro Largo La defiende Salta Rubén La Bestia Y buena Bola Punto Tres Tres Al cero Excelente Recepción La alza Burrito Se la juega Cuchucho Salta Rubén La Bestia Y con ese Centro Largo Punto Cuatro Cuatro Al cero Se eleva Colombia Con el centro Corto Anderson Salta Salta Rubén Salta Salta Rubén Que bien Rubén La Bestia Se la juega Burrito Se la juega Al servicio, chequea Rubén la bestia Con la cruzada, bola salvada Salta Colombia Que bien ese servicio con raqueta Servicio de bati Salta Rubén Con el centro corto Se va el bati Y no la puede llegar Cambio para Rubén y minuto técnico En este tercer 15 Finaliza el minuto técnico Señores del servicio de burrito Salta con la cruzada, la defiende La alza Anderson Se la juega Bati, la alza burrito Con el centro corto Anderson La alza con raqueta, Cuchucho Que bien ese burrito también Salta Colombia Se la juega Cuchucho La defiende Colombia La bombeada Y excelente puesta Y cambio para Colombia No se da por vencido el equipo de la capital El bati cortito Para Cuchucho La alza con raqueta Rubén La defiende burrito Se eleva Colombia No vale la topada de Rubén Y el primer punto para Colombia La batida de Burrito Uno Recibe cuatro Se la juega Burrito La alza con raqueta Bati Martínez La deja cortita Para Cuchucho Ay, ay, ay Ese burrito Que bien ese centro largo Buena bola Y punto dos para Colombia Se pone picante este último 15 El bate de Burrito Se la juega Burrito El servicio del bati Colombia La defiende Rubén la bestia Y Anderson también se la juega Señores Que excelente partido Chequea Colombia Anderson La acompaña Cuchucho Que excelente servicio La alza el bati Chequea Y la pasada de Burrito Ay, ay, ay Una pasada más Aprovecha Rubén Y recupera su cambio Finaliza el minuto técnico Señores Del servicio de Burrito La pasada La controla Cuchucho Se le va Rubén Ay, ay, ay Bien salvado Solo la pasa con raqueta Anderson en la recepción La pasada de Cuchucho Genera el punto 5 La alza burrito Con el centro corto Cambio Y cambio Dos al cinco Bate dos Recibe cinco Señores La controla Cuchucho Anderson al servicio Con la larga Se la juega Burrito Salta Colombia Y punto tres Tres al cinco Y dos contra tres Dos contra tres Dos contra tres Igual les parece En el físico Mi marido Solo trabajó Ay, ay, ay Está bombeada Buena bola Y punto para Colombia Buena bola Buena bola Y punto cuatro Se acerca peligrosamente Si nos comunicaron Nos avisaron Que le dicen Cuchucho Porque Cuchucho Siempre anda solo Cuatro al cinco Con el centro corto Y el cambio Es para Rubén La Bestia Anderson a la batida La controla El burrito Colombia Señores Con la soltada Cuchucho Salta Rubén La Bestia Y se le encuentra El Bati Martínez Y se queda En la red Regale el punto Seis Para Rubén La Bestia Y realizamos El perspectivo Cambio de cancha Anderson a la batida Siete al cuatro La controla El Bati Excelente control La alza Anderson Con el centro largo No la puede defender Colombia Y es el punto ocho Para Rubén Bate ocho Recibe cuatro La defiende Anderson No la puede controlar Burrito Amigos Nos encontramos Ocho al cuatro La controla La controla El Bati El servicio De burrito Colombia Y se nos va Fuera de la cancha Feísimo Amigos Punto nueve Para Rubén Nueve al cuatro El servicio De burrito Se eleva La bombeada Para Rubén La Bestia Se eleva La defiende El Bati Salta Colombia Salta Colombia Con ese centro largo La defiende Anderson Segundeada La controla Con la soltada Cuchucho Se eleva Rubén La Bestia Con ese centro corto La alza Con Raqueta El Bati Bola pasada Para Rubén La Bestia La chequea Que bien puesta Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cambio Para Rubén La Bestia La controla Bati Martínez La topa Cuchucho La bombeada Y punto nueve Punto diez Señores Punto diez Para Rubén Bate diez Recibe cuatro Bola salvada Solo la toca Mi amor Mi amor Ahí se vio más alto Hola En la recepción Anderson Señores Cuatro Al diez Con ese centro largo La controla La controla El Bati Que bien Este servicio De Cuchucho Con Raqueta Genera el punto Borrado Es punto Once Para Rubén La Bestia Once al cuatro Anderson A la batida La topa La topa La topa El Bati Salta Colombia Con la larga Tenemos Anderson Salta Rubén La defiende El Bati Segundeada De Burrito Un regalito Para Rubén La Bestia Y la bombeada Y la bombeada Genera el punto Doce El punto De la victoria Y se lo lleva Rubén La Bestia Cuchucho Y Anderson Muchas gracias Por estar presente En este encuentro Aquí en la Japón En el sector De la Iñakito De Coabolizalanda SB Transmitiéndoles Desde el norte De la capital En casa llena Como podrán observar Gracias 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 por estar presentes Y adiós